En el clásico más añejo de Necochea, Rivadavia de visitante en el Gabriele ante Huracán y fíjense esta jugada, la primera toca atrás Rivadavia y parece un contragolpe de Huracán, una desatención de todo el medio campo y la defensa del decano, casi en la primera tenía el 1 a 0 Huracán, arrancaba con todo el globo de Pablo Fury en esta, Basualdo no podía arrastrarse lo más rápido que hubiese querido para anotar el primero, tenía 2 a 0, 2 chances claras ya el globo ante el decano, seguía insistiendo en el ataque, Huracán y Rivadavia lo sostenía como podía, siempre por la derecha en este caso sobre la línea la sacaban cuando Justel estaba parado atento pero no iba a poder hacer mucho, de nuevo el ataque por la derecha la pelota ahora para el jugador de Huracán Basualdo que quería rematar y no podía darle con toda la efectividad, el segundo tiempo estaba en marcha y esta oportunidad es terrible para Ferreros, no puede controlar el pique y Estuarte aparece con el arco libre, el segundo gol en el campeonato para él y Rivadavia se ponía en ventaja, estaba ganando 1 a 0, con este error que nada, tiene poquita responsabilidad para el arquero, le picó muy mal la pelota y quedó a merced de lo que hiciera Estuarte que tenía otra chance, esta clarísima y toda mérito suyo pero le derró al arco por muy poquito el jugador que había cambiado de equipo la noche anterior, oportunidad ahora para el globo que había merecido un poquito más en el primer tiempo y estaba siendo derrotado, borbollón y pelota por arriba del travesaño llegará Gonzalo Morales con esta patada fuerte, la roja directa para el jugador que había ingresado minutos antes, se quedaba con uno menos el decano y Huracán iba a intentar el empate de alguna manera en este caso por derecha el lugar elegido por todo el partido por Huracán pero no le iba a alcanzar el tiempo, el decano se quedó con el clásico necochense ¡Gracias!